Bueno, ella dice que ya me conocía a mí en la secundaria, pero ella es un año menor que yo. Yo nunca la conocí hasta que yo me fui a otra escuela. Me fui a una que se llama Chulavista, ella se fue a la casa, pero yo todavía tenía amigos en esa escuela. Entonces una vez saliendo de la escuela me dijo un amigo, vamos a visitar a los amigos de la otra escuela. Le dije, ah, vamos, y vamos en un carro convertible. Y él dice que me vio esperando a mi mamá abajo de la escuela donde yo siempre la esperaba. Y él me dice que cuando me vio empezó a preguntar por mí, ¿de quién hablas? ¿de quién hablas? Mi hijo, ella es Yetzel, y ya le dije, pues dame todo su nombre. Y ya la busqué en Facebook, la agregué. Empezamos a hablar y no hablábamos. Hasta después, casi otro año pasó de así de amigos, que él acepté una cita. Y así fue como nos conocimos hasta que un día le dije, pues hay que vernos. Y ya pasé por ella a su casa. Me acuerdo que me estacioné enfrente y todos sus hermanitos se asomaban así, porque son siete. Todos los seis se asomaban así por la ventanita mirándome. Y ya de ese día fuimos al cine, después fuimos a comer, y después a la playa, y ya la regresó a su casa. Y esa fue la primera vez que nos miramos y hablamos. Pero pasó mucho, yo creo pasaron, yo era la prepa, pasaron unos cuatro o cinco años para que fuéramos noyos. Hasta me acuerdo que traía puesto, traía puesto unos leggings negros con un vestidito medio aquile, larguito, con un rayado blanco con negro. Y ya de ese día. 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 que ya le puedo pedir y proponerle matrimonio. Y así fue. Lo que más me gustó de ella, yo creo que es la persona humana que es. O sea, con un corazón muy blanco. Es muy humilde. Por más que la lastimes, ella como que se aguanta y sigue siendo esa persona sencilla. Aparte de su físico, que es hermosa, yo siento que sería más como ella es como persona. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!